Hola que tal amigos, bendiciones hermanos y amigos como se encuentran por acá les saluda una vez más su amigo hermano Samuel Piña y en esta oportunidad voy a compartir un tutorial con ustedes o vamos a analizar mejor dicho y obviamente si les voy a enseñar algunas cosas de la pastora y cantante Marbelis Carrillo y bueno vamos a, no voy a hacer exactamente todo lo que hacen ellos porque ellos usan tropeta tropetas utilizan piano, no se quien toca el teclado en esta agrupación creo que es una mujer por lo que creo que siempre la nombran pero no hacen nada del otro mundo, tocan de una manera sencilla y se le escucha muy bonito y muy ordenado en las alabanzas hay algunas, unas canciones que he escuchado que las tocan en vivo y por ende el audio no es muy bueno en la calidad y el piano a veces no se escucha muy bien, pero voy a tratar de sacar lo que he escuchado en algunas de las canciones y como les dije no hace nada del otro mundo, de todos modos voy a darle algunas técnicas porque si hay unas progresiones muy bonitas que utilizan ella especial con sus músicos en sus alabanzas y no digamos no como Milagro Fajardo o como estas personas que cantan muy diferente ella tiene un estilo un poco más diferente en las alabanzas y es una mujer que no canta muy rápido tampoco pero se las escucha muy bonito, es una de las personas que me gustan mucho sus coros por esa parte vamos a analizarla en cuanto a esta canción las canciones están las que voy a tocar, hay un popurrí que ella canta en vivo como les dije, está por la mayor estoy por acá, voy a hacer bajo en la mano izquierda y voy a hacer pierna en la mano derecha y ya le voy a dar unos truquitos por ahí, unas técnicas que ella utiliza o que utiliza en los músicos mejor dicho bueno y antes de comenzar obviamente les voy a invitar a todos a que se suscriban a mi canal y me estén apoyando con un like, con un comentario, con suscribirse obviamente a mi canal y bueno ya saben ya, pueden seguirme en mis redes sociales que las tengo por acá en la descripción en Instagram y en Facebook también para que me estén siguiendo en mis redes sociales y por ahí podemos interactuar de una manera más cómoda ok voy a hacer la demostración en La, después que la haga acá en La, la voy a llevar a Do porque yo sé que me lo van a pedir después oye hermano, pero a la por Do, porque es que yo toco transportando bueno, vamos a hacer ese favor de una vez antes de que vaya a subir el video así y luego lo vayan a pedir pero voy a hacerle la demostración acá y como les dije ahorita la llevamos vamos a empezar con una canción ahorita les ayudo y les digo algunas de las introducciones que ella hace por ejemplo con trompeta no voy a poner trompeta, voy a poner piano pero voy a más o menos darles una idea de unas canciones que he escuchado por ahí que llevan trompeta en las introducciones y lo demás es simplemente sencillo ok vamos a empezar con una canción que ella toque, se la escucha en vivo creo que empieza ok la está tocando, la están cantando por La y empieza con un arreglo, la percusión y el piano, algo así ok, ahorita se la vamos a llevar a Do más o menos un poquito rápida, sería así, mano derecha y el bajo en la maniquera sería la dos unidad ok, eso lo haces un par de vueltas y luego empieza la canción ok, vamos a entrar, voy a hacerlo con base y luego les explico algo de lo que utiliza esa pianista en la agrupación de más o menos los patrones que ella utiliza que es algo diferente a lo que siempre solemos escuchar en Jesús Fejardo en estos cantantes así que cantan alabanza ok, ella utiliza un modo de tocar en la mano derecha, más o menos algo así y ella utiliza esas paradas siempre ok, más o menos ese tipo de producción utiliza ella en la mano ya lo vamos a llevar a la tonalidad de Do mayor ya lo vamos a llevar ok, para que vayan entendiendo un poquito más eso de todos modos el pianito se lo voy a poner por acá para que vayan viendo las notas ok, hay una introducción que por ejemplo creo que es venga lava hermano lava, venga lava Jesucristo esa creo que está por ahí hermano que estés aquí y la otra sería ok, esas introducciones son muy sencillas esas las hace con trompeta pero las lleva se las estoy haciendo acá para una pequeña demostración vamos a enfocarnos voy a pasar todo a Do ok, y en Do quedaría todo un poco más diferente la pequeña introducción sería la primera así entrando ok, este tipo de acordes de paso lo utiliza mucho obviamente pase pase y el patrón que utiliza por ejemplo es así, es así, es así, es así ella hace mucho esto y hacen esto otro ok, entonces y el patrón que utiliza por ejemplo Todas estas proyecciones las hemos enseñado en otros coros, obviamente coros pentecostales, por mayores, por menores también hemos hecho, pero en este caso ella utiliza mucho esto. Ok, son más o menos una de las características que ella utiliza en uno de sus coros, hay un coro que ahorita, bueno, no me lo recuerdo muy bien ahorita, pero utiliza una proyección un poquito diferente, en otros videos se las voy a compartir también. Bien, básicamente en eso se trata los coros de Marbel y Carrillo, voy a hacer una vez más lento todo lo que hice, sería más o menos algo así, la introducción. Esto lo pueden utilizar para entrar en cualquier coro, ella lo utiliza acá, pero lo pueden utilizar para cualquier coro, obviamente cuadren bien con la percusión, con el bajista para que todos lo hagan al mismo tiempo. Sería aquí. Aquí. Acorde de paso. Eso se puede utilizar en cualquier coro, obviamente nada más no se vayan a quedar con esos coros que canta Marbel y en cualquier cadena de coro lo pueden utilizar. Y no se olviden del patrón. La pausa. Ok hermanos, eso ha sido todo el video de verdad, disculpen, no fue algo súper avanzado, simplemente fue en algunas ideas que ella utiliza en sus coros, no fue algo del otro mundo. Sé que hay algunas introducciones con trompeta que no he escuchado en muchas canciones que ella tiene, pero básicamente en vivo ellos tocan así, de la manera que escucho más o menos, ellos tocan así. Algunas veces se olean con trompeta y cosas así, pero muy poco, no utilizan órgano, no utilizan saxofones como a veces nosotros utilizamos en vivo. Simplemente ellos cantan más que todo así lo que es piano y unas trompetas siempre, siempre trompetas básicas, no son brush ni nada de eso, sino son trompetas. Pero eso fue todo el video, espero les sirva, espero les haya gustado algo. Disculpen si fui muy rápido en explicarlo, pueden ponerle el video lento, acá está el pianito para que lo puedan ver y de esa manera nos ayudamos. Recuerden suscribirse al canal y bueno, seguidme en mis redes sociales. Chaito, bendiciones.